Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy como pueden ver estamos con cámara Después de mucho tiempo en el canal principal Vuelven a las video reacciones Que en un principio las iba a subir todas al canal secundario Pero encontré estos videos Que tienen que ver con Naruto Y con One Piece, dos animes que me encantan Dos de mis animes favoritos de todos los tiempos Así que dije vamos a subirlo Al canal principal Si hayan más video reacciones así de este tipo No olviden dejarse un buen me gusta, importante los me gusta Y también comentar, y por supuesto si todavía no estás suscrito No sé que esperas Suscribite que estamos ahí nomás de los 4.000 Suscriptores y yo creo que este mes podemos Llegar, vamos a empezar con este video Después vamos a ver el siguiente que creo que es Como una mini cronología que sea una historia Realmente deberíamos ver mucho más videos Pero hoy vamos a ver estos dos Y si les copamos más de este canal que son Una maldita locura las animaciones que hacen Ahora si, todo el mundo suscrito Empecemos Ahí está Fujitora Si no están al día con One Piece Algunos pueden irse a comer 100%, aviso Ah, es que mirá lo bien hecho que está Tampoco tiene los detalles de un estudio de anime Pero la verdad Está muy muy bien No, no, decía Fujitora Es un terrible personaje Terrible almirante No me lo esperaba eso ¿Cómo lo di a este tipo? Tiene la cara de durado Se picó, se picó Lo mandó pero a volar ¿Cómo lo odio a ese personaje? Siempre está como... Puta madre No, 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 ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera O siempre Soro haciéndose el Bobby Es como Goku, Soro Literalmente Pero si fuese 100% Serio Soro Yo creo que los corta todos al toque Literal Bueno, lo mismo con Luffy Que va un poco Testeando a ver cómo va Y después cuando se pone serio Se pita No, no, está muy bien hecho Amigo, me gusta No, 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 ni siquiera Soro Soro Soro, solo un tesoro Susano, papá Pará ¿Cómo mierda activó en Susana con un solo Sharingan? Ah, bueno O sea, el Mangekyo de Itachi Me decía que esa fue un Genshutsu Me decía que esa fue un Genshutsu Ah, bueno Tiene sentido igual Claro La espada Totska que sella todo Tiene sentido entonces Ahora Sacamos Susano con un solo Sharingan No, no Mira este video Si Naruto usara Jutsu de Naruto Soy Bobby Es muy temprano en la mañana Pero bueno Vamos a ver este igual Claro, este salió antes Si no me equivoco Vamos a verlo entonces Vamos a verlo A ver qué tal Neto y Luffy vs Kaido Big Man Uy, tengo que ver esto también Esto Neto y Luffy vs Kaido Big Man Lo dejamos para un próximo video Uh, mira Katsu, papá El Sasori ahí Muy bueno es el Sasori Mira eso, mira eso A ver qué ha caído contra ellos Está muy bien hecha Big Man ahí en el fondo Bien Mira como ocurre, mira como ocurre Mira como ocurre Ahí están usando Haki pero Sería suficiente el Haki contra Katsu Yo creo que No lo sé No lo sé Uh, esa, esa persona es re malesta Eh? Uh! Uh! Ojo Ojo Shack Argyase Queen Ojo ¿Sobrevió Sasori es la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Sobrevió Sasori es la pregunta? ¿Qué pasó? ¿Sobrevió Sasori es la pregunta? No, esos bichos amigos Super molestos eh Super, super molestos Super, super molestos Él lo dejó? Da vuelta el Queen ¿Qué le va a ayudar al asesor? ¿Qué le va a ayudar al asesor? Nadie, supongo, creo que Sasori está ¡Ah! ¡Mamamama! ¡No! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡DOMOOOOO! ¡Bokua Tobi Musubu Kotani muy bueno super la dancia de los audios son perfectos ojo Itachi el dios el dios Itachi el mejor chico de todos el deos ¡Vamos a mirar y se vayamos! ¡Kosú! ¡Suscríbete a dos juntos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Es una de las dos! ¡Es una de las dos! ¡Has de las dos! ¡Has de las dos! ¡No, no! ¡No me lo frenesai! ¡Has de las dos! ¡Has de las dos! ¡Suscríbete al otro lado! Me encanta, ¿eh? ¡Suscríbete al otro lado! ¿Eh? ¿Ah? ¿Ya aparece ahora Goku? ¿Cómo? 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 ¿Bueno? ¿Lokatsu hizo un pirata ahora? No me puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Es más rápido! No me lo puedo creer. El hielo es el juzgado de los los que hay. Él se entregará hasta las 9. ¡Voce! Tres 10... Che, como se salvó Kaido, es increíble como se salvó Kaido No tiene sentido Uy, este final Me gustó, linda final Por acá voy dejando este video, si te haya gustado, no es darle a me gusta Muy importante darle a me gusta, que no mucha gente me gusta Suscribirte si también lo hiciste También puedes verte miembro del canal Y nos vemos más tarde en directo Y nos vemos con un nuevo video acá en Youtube Adiós